Respecto al tema de divulgación y demás, yo de hecho tenía por aquí apuntado preguntarte, ¿tú te consideras ahora mismo divulgador científico o ya no? ¿O sí? ¿Consideras que lo que haces es divulgación? ¿O qué punto tienes tú con la divulgación? Porque yo te noto a lo mejor por algunos comentarios que has hecho o con Rocío en Twitch, la gata de Rodin y demás, que estás un poco desencantado, decidiste dejar Twitter para centrarte solo en ti, en tu marca, en tus cosas. El tema de divulgación, ¿tú cómo lo ves? ¿Te consideras divulgador o no? Claro que me considero divulgador, ¿no? Al final yo sí que es cierto que empecé en Twitter compartiendo estudios, compartiendo mi opinión, luego después de Twitter prácticamente fui a Instagram y luego empecé con las historias y todo esto, ¿no? Toda la progresión esta que he tenido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que cambia un poco es el público, ¿vale? Es decir, y cómo tú te diriges a él según tú lo conozcas, ¿no? Es decir, yo conozco mucho a mi público y sé más o menos lo que puede entender... Perdóname que te corte, tío, porque es que vengan a pitar alertas todo el rato y yo lo tengo todo cerrado. ¿Puede ser porque tengas tú algo...? ¿Tú tienes el streaming abierto? ¿Sí o no? ¿Puede cerrado? Es que creo que se cuela por el tuyo, tío. Es que aparte ha entrado una alerta súper loca. Creo que es que alguien se ha suscrito o algo. Y de hecho tengo quitadas las alertas. No me ha dado tiempo a avisarlo. Lo tengo todo quitado. Ya he quitado, ya he quitado. Es que perdóname porque creo que es de esa parte porque es que lo tengo todo cerrado. Llego aquí un rato súper loco. Vengo a pitar cosas y como luego lo voy a subir a todo sitio, se va a escuchar todo de fondo. Y perdona que te haya cortado. Creo que tiene que ser de eso. Y a los que estéis en el chat en directo, luego os leeremos. Os leeré yo cuando se vaya a Carlos seguramente y tal. Pero es que si no, no da tiempo. Hay poquito tiempo y demás. Perdóname, ¿qué me estabas diciendo? Simplemente yo creo que ha cambiado un poco el público. Es decir, al final ahora yo llego a muchísima gente. Llego a muchísima gente y también quiero seguir llegando a más gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que me tengo que repetir muchísimo y no puedo tampoco profundizar a niveles de otros divulgadores. Como por eso a lo mejor Marcos Vázquez, Aitor Sánchez y demás. Pueden a lo mejor ellos evolucionar con su comunidad, no captar a tanta gente, pero a los que tienen pues lo van subiendo un poco más de nivel. Y yo a mi comunidad, obviamente las quiero un montón y estoy ahí todo el día aportando valor y eso es divulgación, ¿no? Pero sí que es cierto que yo voy en busca de más gente. Quiero llegar con este mensaje a más gente. Entonces eso tiene unos pros y unos contras. Y los contras son es que a lo mejor no te permite profundizar del todo, de que tienes que lidiar con esa fatiga mental de repetirte siempre a lo mejor muchas veces, de no caer en la desmotivación. Yo he llegado a punto de estar desmotivado por decir, estoy en un bucle a lo mejor de decir, oye, ¿qué hago? Porque es que le cogí manía a ir a los supermercados a pasearme. Porque digo, esto ya me aburre. Es lo que hacías al principio, ¿no? Claro. Uno también quiere crecer profesionalmente y demás y todo esto, ¿no? Entonces ahora sí que he reconectado, porque la pandemia a mí tampoco me ha ayudado. Bueno, hemos seguido creciendo y demás, pero sí que es cierto que en la pandemia me desmotivé un poco. Y ahora sí que he vuelto a reconectar con esos inicios del Real Fooding porque veo muy posible lo de hacer nuestro supermercado. Y eso, y bueno, todo al final con el propósito de, obviamente, de ayudar a la gente a que coma más saludable. Y, pero claro, esto es un negocio y la gente lo sabe. Es decir, bueno, es que en mi profesión, en mi trabajo, en la empresa, ¿no? Es decir, también hay, en España hay como muy, no sé, muy gente reacia a montar empresas o a emprender, tú lo sabes, ¿no? Es decir, muchas veces yo al final lo que más me considero más que divulgador, emprendedor, ¿no? Y a lo mejor más que divulgación hago marketing de contenidos. Pues eso, eso no es malo porque al final, cuanta más gente se descarga mi app, más gente consigue el objetivo que yo quiero de estar más saludable. Cuanto más gente compra mis productos saludables, pues también están más saludables. Y todo eso hace que me vaya a mí bien empresarialmente. Pues esto, yo animo a los nutri que esto no lo vean con malos ojos porque es que no es malo. No, son formas diferentes de entender, pues eso, la comunicación, la divulgación. Es como si tú dices que tener tu clínica de nutrición petada de gente con lista de espera, eso es malo. Oye, pues no, eso es bueno, ¿vale? Das trabajo a más gente, más equipo, en fin. No sé, pero sí, sobre todo la clave está en que yo llego a un público de que cuando veo a alguien por el supermercado que tiene en la cesta de la compra un montón de ultraprocesados, obviamente yo no le digo nada, hay gente que se cree que voy diciendo, pero digo, ese es mi público objetivo. Es decir, ojalá esa persona que está en el supermercado comprando ultraprocesados llegue un momento en que tenga una información y unos conocimientos para hacer mejores elecciones, ¿vale? Ojo, si está totalmente informado y consciente y compra a diario ultraprocesado, todos somos libres. Elección libre, claro. Yo nunca he coartado ninguna libertad. La clave es eso, estar informado y que cada uno tome las elecciones que considere. Yo te decía lo de divulgador, bueno, aparte de opiniones y demás, porque me ha hecho mucha gracia. En LinkedIn, claro, tú lo tienes muy enfocado eso, emprendedor, tienes tus empresas, bueno, te va como un pepino. Y me ha hecho gracia porque en la descripción de LinkedIn, no sé si es aposta o de esto que se te quedó hace tiempo loco, pone Millennial con ganas de liar la parda. ¿Eso está aposta a aposta o es...? Nada, espera, espera, perdóname. Perdóname porque se me siguen colando las alertas y no lo entiendo. No sé qué está pasando. Y me sale en tu audio, tío. ¿Puede ser que se haya quedado por ahí algo abierto? A lo mejor me ponga los cascos. Algo de Twitch. Es que me sabe mal cortarte, pero es que cuando se cuela algo gordo, y tampoco le voy a decir a la gente, oye, dejarte... Es que no sé por qué es, tío. El audio se escucha mejor ahora, he quitado el Bluetooth, lo mismo estaba conectado... Al móvil, a lo mejor está el móvil o algo, lo tienes por el móvil puesto. No sé, perdóname porque te estaba diciendo el tema de que pone eso. Millennial con ganas de liar la parda. Y me ha hecho muchas gracias. Sí, bueno, porque yo creo que al final esto la lía parda, ¿no? Es decir, que al final creo que, bueno, que con lo que hicimos con My Real Food, con lo que queremos hacer con el supermercado y demás, pues vamos a desatar mucha polémica, porque al final estamos intentando cambiar un sistema, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco mi carta de presentación, de decir, oye, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es un poco la mentalidad de quemamos las naves y que pase lo que pasara. O sea, mi mayor miedo, siempre lo digo, es quedarme con esa sensación de que podría haber hecho algo y no lo hice por lo que sea, por miedo, por qué me dirán. O sea, prefiero darlo todo en lo que creo que quiero hacer y, ojo, luego puede estrellarte, hay muchas cosas que me han salido mal, negocios que me han salido mal, etcétera, pero lo más importante es intentarlo y ya luego se verá, ¿no? No, totalmente. Era esa parte de la anécdota que yo, o es que lo tienes muy a puesto, a puesto y súper guay, o es lo típico que te dejas ahí y se te olvida, ¿sabes?